Dice, ¿funciona la mano dura con tus hijos? Mi mamá a mí me pegaba con el cinto, le pegaba fuerte con el cinto y sí, mi mamá sí aplicó muchas veces en mí. ¿Le sirvió a usted que su mamá le haya aplicado la patina? Ah, de repente yo decía, lo voy a volver a hacer, pero sí. La miraba que vine con el cinto, ¿no? Sí, no, no, ya me volvieron pegando. No, a mí no es pegado porque yo me puse a trabajar muy bien. Me pasé a eso a hombre a los doce y luego otra vez a los trece. ¿Cuántas veces has sido hombre, don Pedro? ¿Cómo que se hizo a los doce y luego a los trece? Es una historia muy triste. O alegre, depende de la gente. Depende del cómo se puede hacer. Usted tiene cuatro años laburando en la corporación, pero ¿desde cuándo existe carnitas al estilo Michoacán? Creo que carnitas al estilo Michoacán ya tiene fundado un buen tiempo, ¿verdad? Sí, tienen ya años, empezaron vendiendo el señor Antonio en su casa, empezaron vendiendo y preparando carnitas en su casa. Ve, 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 ve el grande negocio. Y fue tanto el éxito de tanta gente que iba, y como ya había un problema ahí en la calle, de tanto tráfico que iban las carnitas, decidieron abrir un restaurante porque ya era mucho. No, no hay otra cosa de que puedan crecer los grandes negocios, Luis. Ese es el ejemplo. Comenzando realmente desde abajo. Como en Culiacán, las carretitas, es lo más sabroso que hay en los restaurantes. Ya después ponen un lugar bien grandote, se llena, pero no es el mismo sabor de la carreta. Y aquí, aquí, como empezaron en la casa, pues todo hecho en la casa, y con mucho cariño, mucho amor y todo. Y se trajeron la receta ya para las cosas grandes. ¿Era la suena? ¿Era? ¿Era? ¿Ya? 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 Bueno, nos encontramos en el 818 Sur Monte Avenue, en el 818 Sur Monte Avenue, en la California, y la segunda locación se encuentra en la ciudad de Moreno, Valley, que es el 23.040 Alexander Mulevar, en Moreno, Valley, California. ¿23.040 Alexander Mulevar, en Moreno, Valley, California? ¿No le preguntan nada? Bien, mire, vamos a, en lo que llegue a la comida, vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Normalmente, se va a entretener, hay que... Mientras viene la comida, vamos a avanzar con la ronda de preguntas. ¿Pero ya la pidieron? Ya, ya, ya. ¿Ya la pidieron? No, yo tampoco la voy a ir viendo. ¿Ya tiene hambre? ¿Ya tiene hambre? Mire, no, no es hambre, de verdad, y lo digo de verdad, entra uno y de verdad... ¿Quiere probar todo? Sí, 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 sí. Normalmente... ¿No es lo que tenemos para el postre? Hijo. No, yo le estoy echando gusto. Habla de este lado. ¿No vas a pelear? A la red. Don Pedro, no vas a pelear por esta, va a ser un pedazo para acá. Yo se la leo y yo me quedo con esta. Mire, normalmente se elige, pero están bien, bien meñadas. ¿Bien batidas? ¿Batidas? Entonces, ir... ¿Confiemos en usted? Sí, sí, mire, mire. Confiemos en las meñadas de Luis. ¿Por qué ya ves? No, no, no. A la vez me apartó a mí la mire. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Esta, esta. Esta, esta. Ahí la. Sí, entonces. Mire, espéreme, espéreme, antes de que la abra. Ok. Si es posible, cada quien... Vaya, la pregunta, obviamente usted la responde, lo que piensa al respecto. Y cada uno de nosotros va a dar una pequeña, breve explicación también de lo que uno piensa al respecto. Breve. Dice, ¿funciona la mano dura con tus hijos? ¿Sí dice así? Sí. Sí, ¿verdad? No, sí. Por fácil. Para mí... Si o no. Si o no. Si o no. Si, retírate un poquito. Mi mamá se te pegó una vez. ¿Una pura vez? Y era culpa de Juan. Por culpa de Juan. A ver, a ver, ¿en qué forma funciona? Para mí, en lo personal, no. No funciona. Tengo dos hijos y creo que nunca he aplicado esto. Nunca lo he aplicado. Siempre he tratado de mantenerme en calma, hablar y creo que de esa manera he tratado. No. ¿Nunca habría pegado una narada de sus hijos? No. No. ¿Mano dura quiere decir pegar? ¿O quiero solamente como poner este estricto? Estricto y pegar uno, dos, dos. Mi hijo todavía no son como, digamos, como de que yo les tenga que pegar así o... Se pegaba fuerte con el cinto y sí, mi mamá sí aplicó muchas veces en mí. ¿Le sirvió a usted que su mamá le haya aplicado la forma buena? Ah, de repente yo decía, lo voy a volver a hacer. Pero sí. La miraba que viene con el cinto, ¿no? Sí, no, no. Ya mejor pegar. ¿La mano dura es disciplina o es pegar? No. Yo pienso que... Mano dura es más... Porque a veces las palabras duelen más que un golpe. Sí. Bueno, la disciplina es necesaria. Disciplina con amor, pero nada con coraje. Si tú tienes coraje, te tienes que calmar y esperar antes de entregar la disciplina. Pero yo creo que la disciplina es necesaria. Y si acaso alguien le va... Quiere pegar a esos hijos y es función, tendría que ser antes de los ocho. Después de los ocho, creo que ya ni funciona con un niño. Oiga, ¿le pegan a ese niño, por favor? Sí, muérdalo, por favor. ¿Cuántos años tiene? No, no se crea. No, es el... Es de lo que estamos hablando, de la disciplina, de... Lo escucharon, lo escucharon. Gracias. No, no, es parte del video. Dijo, she looks crazy. Yo recuerdo... Verlos disciplinado con una nalgada, a lo mejor, a uno... No sé si a mis tres hijos, cuando estaban bien pequeños. Pero curiosamente, yo creo que como a los dos minutos, ahí estoy yo chillando también al ladito de ellos por haberles pegado. ¿Pero a ti te pegaron, de chiquillo? No recuerdo, Fiat. No recuerdo. No recuerdo. Eso se queda bien grabado. ¿Usted, Don Pedro? ¿Se lo pegaban de chiquillo? Se me hace difícil. Es que nunca se olvida, a mí me ponían unas buenas a veces. No, a mí no me pegaron porque yo me puse a trabajar muy niño. Mi papá se hizo hombre a los doce, y luego otra vez a los trece, eso. ¿Cuántas veces ha sido hombre, Don Pedro? ¿Cómo que se hizo a los doce y luego a los trece? Es una historia muy triste. O alegre, depende de quién. A ver, a ver. A ver, a ver. A los doce se hizo hombre y a los trece otra vez. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ya cambió. Tú le pegas a tu... Ya no quiso que dijera de eso. Yo sí le he puesto unas nargadas a mis perritos. ¿A los perritos? A mis perritos. No creo que agarran la onda. Ya agarran la onda, están bien educaditos. Este es el surtido para... Don Pedro, ¿por qué no? Aviéntase un... Un gandallazo. Un gandallazo. Un gandallazo. Aviéntase un gandallazo. Agarra una tortilla y aviéntala y lo que... Está caliente, cuidado. Lo va a agarrar todo. Lo va a agarrar todo. Lo va a agarrar todo. Vamos a ver que está en gandalla. No. Él lo quemó. Díganle algo a Luis. Sí. Luis lo quemó. Hijo, él está ardiendo. No lo voy a aventar. No, lo voy a aventar en mi iPhone y voy a decir que es suyo. ¿Qué hace? No.